¿Hasta dónde la reflexión de lo que nos ocurre puede darnos una solución a los temas que nos angustian tanto? Estamos en momentos en que somos arrastrados por el río del vértigo del cotidiano vivir. ¿Y qué es lo que necesitamos? Una salida, una luz, como la de este artista que precisamente nos ayuda a encontrar. ¿Lo vemos? No sé, a veces siento como que la vida es algo que pasa y vas aprendiendo a dejar de soñar, vas aprendiendo a no tener ilusiones y te vas acostumbrando. Empezás a aceptar que tu vida es esto, un día atrás de otro día y nada. La vida al final es nada. ¡Pará, boluda! ¡Deja su pensamiento negativo! ¡Deja la angustia! ¡Mirá lo que me compré, boluda! ¿Quién tiene una certeza en la vida que hoy llevamos? ¡Pasma, oh! ¡Me compré, me compré una mag! ¡Me compré, me compré una mag! ¡Pasma, oh! ¡Me compré una mag! ¡Bien! Consumo. Un grupo que puede acercar una clave en medio de la desesperanza contemporánea. Yo estaba todo el día bajoneado pensando en el destino de la humanidad y todas esas idioteses. Ahora me garco en todo y soy feliz consumiendo. ¡Mirá! ¿Qué hace cuando está de noche en verano y te matan los mosquitos? Para eso yo me compré un Hill Killer Mosquito Custom Pro. Es solo una paleta para matar mosquitos estratégicamente diseñada para crear un círculo de seguridad alrededor de la pelada. Diseño alemán. Fabricación coreana. 75 dólares en 84 cuotas. Rate del verano y el dengue, boludo. Y también me compré un Automatic Middle and Moon Breakfast on Coffee and Milk. Es un mojador de media luna a manos libres. Totalmente programado. Con adaptador para cigarrillo con la pitada justa. ¡Está buenísimo! Estoy por comprarme un buen coffee ator. En liquidación. Comparo los precios en Fravega y Marques. ¡Y lo cero no! Consumo. Una propuesta musical sólida y abayasadora. Uy, este está leyendo sobre los dilemas del infinito, la eternidad y los sueños. Y toda esa forada que te angustia. ¡Larga Borja a la mierda! ¡Vamos de shopping, boludo! ¡Mirá! Yo voy al shopping Alto Garnero. Voy al patio de comidas y me pide un chimichuro. O una comida étnica marroquí que es un chimichuri sobre un churro. ¡No sabe lo que es! ¡Es buenísimo! Dejá de pensar sobre el devenir de la vida. Y toda la inteligencia superior y toda esa huevada. El pensamiento es una autopista de la tristeza. ¡Mirá, boludo! Esto está bárbaro. Un choripán tecnológicamente de avanzada. Un verdadero choripán 2.0. El chorilinterna o linternizo. Una linterna incorporada a un chorizo. Para alimentarse y caminar feliz y seguro en la noche. 400 dólares en cuatro cuotas. Está buenísimo, boludo. La rubia compara su atma y la mía. Me dice, ¿cómo lo compraste? Y yo, por las cuotas que da mi Mastercard. ¿Te intereses con visa? ¿Cuánto pagaste? Consumo. Un tifón de claridad estremecedora en la confusión universal. Podés pedirle a Dios que la guerra no te sea indiferente. Pero si querés algo lo tenés que comprar vos. Mirá, boludo. ¿Cuántas veces en una reunión no podés acomodarte los genitales que los tenés todos apelmazados en el calzoncillo? Mirá qué bueno. Un acomodador de huevos a control remoto. No tenés que andar metiéndote mano en los pantalones para asegurarte comodidad y ventilación en el bulto. Tiene comando diferenciado para izquierdo, derecho y pito. Viene con pila recargable y te lo podés comprar en seis cuotas. Está buenísimo. Una noche en fama se guajapara con un jurá, con un jurá. Consumo. Un grupo con una propuesta contundente.